Más de 8 millones de ejemplares de caballitos de mar valorizados en el mercado internacional en 3 millones 900 mil dólares fueron incautados en el puerto del Callao. La operación más grande ejecutada en el país para dicha especie se logró pues el pasado 7 de junio con la participación de la policía y representantes del Ministerio de la Producción. Los caballitos de mar habían sido disecados y depositados en 27 sacos en el interior pues de las bodegas de una embarcación china. Según informó Produce en los últimos años se ha decomisado casi una tonelada de este recurso hidrobiológico protegido como se sabe en todo el mundo. Más de 8 millones valorizados justamente, 3 millones de dólares, 8 millones de soles valorizados justamente.